Hola amigas y amigos, el día de hoy presenté en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar al Comité de Administración de la Cámara que modifique los lineamientos mediante los cuales se definen las tarifas que se pagan para los boletos de avión con los que viajamos para llevar a cabo alguna visita o alguna reunión de trabajo oficial, ya sea en alguna otra ciudad de nuestro país o en el extranjero. Yo sé que molesta que los funcionarios públicos y en este caso los diputados gastemos en este tipo de viajes. Los viajes son necesarios, es importante que los legisladores participemos en los trabajos parlamentarios en otros espacios fuera del contexto de la Cámara. Sin embargo es importante que lo hagamos con austeridad. Por eso este punto de acuerdo solicita que los lineamientos se modifiquen para que así como en los viajes que hacemos en el territorio nacional los boletos de avión se compran en clase turista, así también los viajes que por alguna cuestión de trabajo realizamos a alguna comisión fuera del país también se compren en clase turista y no en clase ejecutiva como anteriormente se hacía. Yo espero que los diputados que integran este Comité de Administración tomen en cuenta este punto de acuerdo y próximamente ningún diputado que salga a una comisión al extranjero viaje en clase ejecutiva con cargo justamente a los impuestos que ustedes nos pagan. Gracias por ver el video.